Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es un noticiario, el portal Comunicación Veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparado el resumen con la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que a fin de proteger a la niñez, autoridades de protección civil y educación habrán de coordinarse ante el paso del eclipse de sol, fenómeno que se observará el próximo lunes, informó el secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez. En ese sentido, comentó que el regreso a clases para el inicio escolar 2017-2018 se llevará a cabo sin eventualidades, en donde se espera el retorno de más de 2.300.000 estudiantes del sistema básico. Una camioneta blanca conducida por dos personas realizó un atropello múltiple e intencionado en la céntrica calle de Las Ramblas, en Barcelona, dejando un saldo provisional de al menos 13 personas muertas y decenas de heridos. El delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa Pérez, indicó que en Veracruz se trabaja de manera coordinada entre la Federación y el Estado contra la delincuencia y recordó que es una obligación del gobierno otorgar seguridad a la población. El gobierno de Veracruz expropió terrenos al hermano del exoficial de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Espinoso Carrera. La propiedad a expropiar pertenece de Alfredo Espinoso Carrera, quien es citado en calidad de propietario del inmueble. Aumentó a 14.000 las viviendas afectadas por el paso del huracán Franklin por tierras veracruzanas, informó el titular de la Secretaría de Protección Civil, Yolanda Baizabal Silva. Informó que a una semana del evento meteorológico, aún en el municipio de Actopan, no se ha regularizado el servicio del suministro de agua para los pobladores. Rescatan a 43 migrantes en Poza Rica, quienes se encontraban en un camión de redilas marca Dodge, modelo 2008, color blanco con placas sobrepuestas del estado de Tamaulipas. Los migrantes se encontraban en condiciones de hacinamiento e insalubres. También se reporta que de los 43 migrantes, 17 eran menores de edad. La presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza, afirmó que aunque el gremio periodístico en su conjunto trabaja bajo malas condiciones laborales, son las mujeres las que más vulnerables se encuentran al no contar con prestaciones básicas como atención médica, pues al desprotegerlas a ellas se afecta automáticamente a sus hijos. Este miércoles dejó la rectoría de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Maribel Sánchez Lara, y en su lugar despacha de manera interina Aurora de Los Ángeles Hernández. Aún se prevé la salida de Carlos Ronzón Verónica, quien es coordinador zona conurbada Veracruz-Boca del Río, y del secretario del Consejo Académico, Eduardo Mora Giles, quienes son parte del equipo de la ahora ex-rectora. Integrantes de la Unión Campesina e Indígena Nacional llegaron esta mañana a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca en Jalapa para reclamar el pago de proyectos productivos adeudados desde la administración pasada. El Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa y el Ayuntamiento buscan recuperar el espacio donde se encontraba el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia a fin de que pueda ser utilizado nuevamente y analizar las posibilidades de convertirlo en un refugio para jalapeñas víctimas de violencia. El director de Radio y Televisión de Veracruz, Raúl Martínez, informó que se trabaja en coordinación con el Gobierno del Estado a fin de continuar con el proceso de digitalización que quedó inconclusa al cierre del plazo el 31 de diciembre pasado, por lo que se analizan montos de inversión al respecto. La suspensión de la primera sesión de diputación permanente en el Congreso local podría obedecer a un respaldo de solidaridad por el duelo que enfrenta la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz, tras la muerte de su hermano en días pasados, aseveró la coordinadora de la fracción legislativa del PRD, Jazmín Copete Zapot. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Julen Rementería del Puerto, dio a conocer que la dependencia ha creado un banco de proyectos para tener mayor disponibilidad de recursos económicos y evitar atrasos en el ejercicio de los mismos. En la entrevista al mago Alexis, invita al público en general este 3 de septiembre a un gran espectáculo de magia, donde no solo los niños se asombrarán, ya que promete un gran show en donde habrán trucos como desaparecer personas y cortes en el escenario. Los costos de los boletos serán de 100 pesos para adultos y 60 para niños. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Portal MX y también nos puedes seguir en nuestra cuenta de Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla, yo los espero mañana con más información aquí en El Portal. Gracias por ver el video.